Hola, ¿qué tal? Una vez más, Visión Universitaria le trae los acontecimientos más importantes registrados en nuestra máxima casa de estudios. La cultura de la calidad de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene como propósito mejorar los métodos y los resultados, lo que favorece las expectativas del éxito personal de la institución y una comunidad más sana, así como una sociedad más fuerte y sólida. Juan de Dios Pérez Alayón, Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo, expresó lo anterior en la entrega de constancias a 24 trabajadores académicos y administrativos que participaron en el sexto diplomado en sistemas de gestión de la calidad. La Unidad Universitaria de Inserción Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, ubicada en la colonia San José Tecó, reportó un alto porcentaje de personas diabéticas en el sur de esta ciudad, esto como resultado preliminar de un estudio a cargo de académicos y estudiantes de las facultades de Enfermería, Química, Medicina, Odontología y de la Unidad de Ciencias Biomédicas del Centro Doctor Ideyo Noguchi. Todo esto se dio a conocer en el marco de la clausura de las actividades de los grupos comunitarios de la unidad, donde participaron más de 160 asociados, 25 estudiantes de servicio social y prácticas profesionales, 10 académicos, personal administrativo e integrantes del Consejo de Participación Social de la UIS. José Mélgen Moctezuma, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, afirmó que este organismo, al igual que las comisiones estatales, se ha ganado la confianza del público y el respeto de las instituciones que saben, es un buen lugar para solucionar controversias, menos complicado, estresante, confidencial y gratuito. La gente llega a buenos arreglos a través de la conciliación y cuando van al arbitraje se respetan absolutamente los laudos, dijo después de asistir al informe trimestral de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Yucatán. Después de tres años de intensa actividad, egresó la primera generación de 32 jóvenes de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, ubicada en la Colonia San José Isluch III. La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Edificio Central de la Universidad Autónoma de Yucatán. El objetivo de esta unidad es formar integralmente bachilleres en los ámbitos personal, académico, social y cultural para potencializarse como personas, continuar su desarrollo e incidir en su comunidad. Y antes de despedirnos les deseamos a toda la comunidad universitaria unas excelentes vacaciones. Esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Vicer Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.